Yo con lo que hay mi gente, ya tu sabes quien es Este es el Tico TV y vendremos con un video de reaccion nuevo Pero como es que suena eso Y eso suena Bueno la cancion que vamos a estar reaccionando hoy Yo hoy no iba a hacer ninguna video de reaccion Pero no se como que me cambia ánimo Y me puso contento y yo le dije Vamos a hacer una reaccion Y quiero mandarle saludos a esta persona porque me dijo que salio la cancion La cancion se llama Sad de Kea Salió reciente hace como 5 horas por ahi Y es bien corta Vamos a ver como esta El saludo es para Javo.Montoya Javo.Montoya Saludo para ti y gracias por decirme que salio esta cancion Y vamos a reaccionarla Ya ustedes saben si quieren Si quieren que yo le mande saludos en los videos y eso Tiene que ser la primera persona que me avise Que salio una cancion Si no te saludo a ti es porque No fuiste la primera persona No lo cojan mal, trato de hacer a todos Pero es que mi gente, que son mucha gente Y que son muchos Pero yo no se si ustedes se han fijado en algo Pero adivinen que llego mi gente Ayyyy Y mira que es lo que dice atras, que es lo que dice atras Tim Albertico Tomatimo me llego en el polo che Me llego en cosas Si ustedes lo compraron Recuerden mandar una captura a mi Instagram Con el recibo y todo lo que lo compraron Para yo hacer un video Mandándole saludos a todos los que lo compraron Y gracias por el apoyo Ya me llego esto Para los que no conozcan a Kea Kea es un cantante de trap argentino Bien duro Yo no lo conocía hasta que muchos de mis suscriptores Me dijeron que lo reaccionara Y empecé a conocerlo Y su musica Y todo bien dura Kea es uno de los creadores de la cancion de Loca Loca la que dice Que lo hizo con Kazoo y Duki Y sacaron el featuring con Bad Bunny Que se fue mas grande que el original La verdad que tuvo un palo la cancion Y el resto es historia Como que ya no hay nada de lo que teníamos antes Eso es lo que está tratando de decir ahí Me hubiese gustado que lo hubiese sacado un video musical Pero allá va Allá está Como quiera está bien Cuando te besé Fuiste mi mujer Te hice tocar el cielo La llama de Lucifer Cuando te besé Te hice tocar el cielo Tu fuiste la llama de Lucifer El diable Y la vaina fue tan grave Abusador Mierda Que Y la voz te queda bien bacana La voz te pega mucho Que loco Tú eres para cantar así para las nenas Para las mujeres Loco Tú eres Para ese estilo de música Pero te metes mucho para atrás Pero la verdad que te pega mucho Este estilo de música Que otra vez flashe Quisiera detener el tiempo En aquella vez Cuando te besé Te hice mi mujer Pasan las horas Los minutos Y mis ganas de encontrarte Se hacen más grandes Tu sentimiento diminuto Que dejó mi amor Con hambre Esto es una historia de amor Vaina ya Me dejó sin palabras Pero ya yo vi Que no murió nadie Fue que Que La tipa lo dejó Y entonces la está buscando A ella Que te extraña Mi amor Que quiero tenerte conmigo Eso es Siento un vacío dentro de mí Lo que había ganado Lo por ti Esto no era lo que yo pedí Sin embargo Todo me recuerda a ti Sin embargo Todo me recuerda a ti Hay muchas cosas Que te recuerdan A una ex A ti Déjeme saber Que te recuerda a ti De una ex A mi me recuerda A una ex Una canción Que era una de las que más escuchábamos Y era la favorita de nosotros dos En ese tiempo Claro Ya hay canciones nuevas Y eso Y cada vez que yo escuche esa canción Pienso en ella Y pienso en todos los momentos buenos Que tuvimos Pero si mi gente Déjeme saberlo en los comentarios Siento un vacío dentro de mí Lo que había ganado Lo por ti Esto no era lo que yo pedí Sin embargo Todo me recuerda a ti Wow, bro Oye, que canción Ni más bacana, mey Con los videitos Que pusieron aquí, mey Como se vio todo Resentaron acá Caminando Para pegar el corazón Y de repente Se desapareció el de ella Hasta aquí el video de hoy Mi gente Espero que lo hayas gustado Fue bien corto Porque la canción fue bien corta ¿Tú me entiendes? Pero la verdad que me gustó esta canción Se pasó que hay ahí Una canción de dos minutos Déjenme saberlo en los comentarios Que les pareció Si les gustó Si o no Y por qué No les gustó Y por qué Si te gustó Hasta aquí el video de hoy Espero que lo hayas gustado No olviden de darle like Suscribirte Comentar en el video Compartirlo Prender las notificaciones Activarla Para que tú veas Desde que yo subo los videos Oye man Mi mercancía Mi gente Que está bacana Y hablamos para la próxima Los quiero mucho Que digan lo que quieran de mí Tú no crees Que yo sé Que hablan de mí Que chupitia Y quieren lo malo pa' mí